Yo tengo una... Ah, esto sí me gustaría hablarlo por ahí. Tengo una cosa porque cuando estaba hablando, cuando hablé con Sol, esta amiga que te digo, con la amiga que es la que más me hace conectar con un lado, si querés, más místico, más esotérico y toda esta cuestión, cuando le conté de... Yo tengo una teoría respecto a los artistas que creo que es un poco robada de Dolina, que tiene... o sea, habla un poco de la cuestión de la fe poética en términos de... de qué nivel de entrega, de capacidad tiene uno de creer en lo que está haciendo el otro, porque para mí la diferencia entre un artista y una persona que da cringe es creerle, digamos, simplemente eso, tipo, para mí, digamos, ¿no? Es como... y me ha pasado a mí, tipo, onda, estar viendo Anibux, por ejemplo, que es una chabona que juega muchísimo con ruiditos, con tipo electrónico, una cuestión así, y estar con amigos re locos en el medio de una calle bailando Anibux así, y de repente abstraerme un poco de... de la... de lo que estaba pasando y decir, che, pasa alguien por la esquina acá, y dice, tipo, esto es un delirio, están todos absolutamente locos, y puede pasar esa cuestión de decir, che, bueno, esto... de esto al cringe hay solamente fe. Digamos, creer que el otro te convenza, digamos, y en ese sentido me pasa que cuando hablé con Sol en su momento, después de haberte conocido en el proyecto Ranchadas y todo, le decía como, creo que no tengo otra manera de definirlo Anahil que como un artista, tipo, que incluso lo dije en la presentación, digo, como una cuestión en la cual veo rondando alrededor tuyo muchas cosas que tienen que ver con eso, con creer, con entregarse a esa propuesta que generás, tanto sea en Auris, tanto sea en Ranchadas o en un montón de cuestiones, y de tratar de capturar eso, que insisto, para mí como toda obra artística, entre el... el amor al arte y el cringe, hay una persona que cree en el medio, digamos. Está buenísimo, bueno, re, re, re. Bueno, gracias por todo lo cumplido. Ah, sí, 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 te voy a tirar flores a morir porque de verdad fue, como artísticamente, tipo, en este cierre de año, porque no te conocí hace tanto, en este cierre de año, tipo, como artista, marcaste también una parte de mi manera de ver arte y de manera de consumir arte, y es algo que quería decírtelo también, y tirarte estas flores, si querés, más como cierre. Y nada, me gustaría, me gustaría, bueno, primero eso, tipo, que también era un poco lo que te preguntaba de cómo elegías las personas con las que grababas y cuestiones por el estilo. ¿Crees o elegís creer, tipo, en ver eso en el artista, o te pasa de determinadas propuestas artísticas en las cuales no creés y no por eso, digo, yo estoy en una postura de hate cero a nada, digamos, hay solamente personas a las cuales le creen y me convocan desde ese lugar, en personas con las cuales decís, che, yo no compré esa. Entiendo toda la gente que le cree y que está convencidísima y está enamorada de ese personaje artístico. No soy una de ellas, digamos. Sí, 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 total, total. Todas las personas están ahí en un camino, en una búsqueda, hacen lo que pueden, ¿viste? Totalmente. Yo también me encuentro viéndome en el pasado como re desconectada, en realidad, de lo que estaba haciendo, no me he dado cuenta, qué sé yo, ¿viste? Bueno, era mi parte del camino, qué sé yo. Que capaz que a alguien lo ve y le parece que está bien, pero yo lo veo y digo, no, no estaba siendo sincero al cien, porque no estaba encontrado, ¿viste? Porque eso es algo que te lleva, a veces más, a veces menos, hay gente que nace ya en una, hay gente que no, y yo re estoy en ese camino de intentar cada vez conectar con realmente quién, o sea, cuál es tu manera de ser, tu manera de comunicar, tu manera de lo que sea, hay una, ¿viste? Sí, sí. Hay una, después de un millón de paredes que tenés que tirar, de mandatos, de lo que sea, de la sociedad, un millón de cosas, queda algo ahí puro, que es la esencia del artista, que re, re creo, re creo en eso, de hecho, bueno, sí, todas las cosas, o sea, lo de ranchada, re va por ahí, amigo. Es como, bueno, este chico que ponele que me escribió, que te decía, es un chico que tiene 18 años, y lo escuché muy así nomás, pero lo que percibí al instante, es que el pibe era como súper transparente. Claro. Y que en el arte se notaba eso, hace un trap, se hace re nada que ver, se hace una ranchada re distinta. Ahí va. Pero, bueno, nada, fue como que al instante vi que había una transparencia y una, como que el flaco de un canal muy piola, más allá de lo que diga, no, bueno, qué sé yo, como después, eso, cada cual lo que le sirva. Ah, pero, eso, tiene esa data, como que está haciendo, le estoy creyendo, me entendés, lo que está haciendo, lo que está haciendo de corazón, lo está dejando todo, y lo está haciendo realmente. Que te puede pasar de que no, te re puede pasar de que no, de que ese artista no esté todavía en esa, y ahí te digo, más, hay gente que igual, pensamos que estás reencontrada, qué sé yo, y capaz que después se dan cuenta, re, viste, como, no, esto, esto, en realidad, no, no soy. Digo, Miley Cyrus, digo ahí, bolude, viste, que de un momento para otro tiene como un giro así, 180 o así. Totalmente. Y claro, porque en realidad estaba en un rol que, bueno, no sé, la vida, las cosas, la fue llevando para tal lado y estuvo en esa, pero después se descubrió y dijo las cosas que quería decir, de la manera que quería decir. Bueno, el cambio del nombre fue también por ahí, amigo. Bueno, eso es lo que te iba a decir, yo además creo que incluso, no solo una cuestión lineal de descubrirse, sino como, pienso que por ahí alguien le pudo haber creído a Nacho, tipo, de ese programa, y no creerle a Nayel, digo, y sería una flayada, porque por ahí, como lo decís vos, por ahí, en este momento estás más cercano, más centrado en tu esencia, en descubrirte, en haber derribado un montón de muros, pero quizás alguien conectó con Nacho, ¿me entendés? Y no con Nayel, y... Que la gente se atrae por el estado de conciencia en el que está. O sea, Nacho Novarino estaba en una cuestión tal de conciencia que hay mucha gente que está en esa y que va a conectar con eso. Y bueno, pero, nada, después sucede esto de que vos vas cambiando y vas atrayendo otras conciencias, qué sé yo. Y para mí, también, después hay otra cuestión que es que cuando vos te encontrás mucho, o sea, cuando, no sé, ya empezás a tomar de libertad y a tener una confianza con algunas cuestiones, por lo menos yo lo diría así, Hay algo que sobrepasa más, ¿me entendés? Que traspasa más y hace que ese artista después de pronto tenga talento o que funcione. Pero no es así en sí, o sea, para mí, a veces solamente que una persona, eso, como que terminó de dar un click, ¿me entendés? O sea, yo soy fiel creedor de que todas las personas, por ejemplo, cantan, cantan excelente, amigos, todas las personas rompen cantando y bailando y todo, pero pasa que vos vas creciendo y te vas metiendo en una, en una. Este sistema, amigos, es muy fuerte por todos lados, o sea, estamos muy en una. Que la voz, por ejemplo, es la representación fiel para mí del alma y precisamente el intentar llegar a poder dar el máximo de tu voz tiene que ver con también una cosa mental y de libertad, no sé, es re flashero, pero todos los niños cantan y cantan excelente. O ahora cualquier piba de tres años que está aprendiendo a hablar y lo haces cantar melodías y te las va a cantar todas perfectas, ¿me entendés? Porque la data está, la esencia, la gente está, desde que nace ya está todo dentro tuyo, tenés que decodificarlo y el laburo hoy día en nuestras generaciones y en estos siglos, y calculo que va a ser así durante un montón de tiempo más, está en eso, en realidad en intentar volver para atrás y sacarte mochilas y cosas que tenés en medio que te hacen salirte de lo que sos, ¿viste? Es como, ¿qué hace que una persona afine más o menos para mí? Y que esté más, o sea, si estás conectado al 100 no vas a desafinar nunca, ¿me entendés? Si estás siendo 100% sincero con lo que estás haciendo, de alguna manera lo vas a hacer, no importa qué nota es, de alguna manera lo vas a arreglar y vas a poder hacerlo. No sé, yo lo viví así aparte de cantar, porque cambié tanto, llegué a darle play a algo de eso de Nacho Novarino, elegido, soy otra persona. O sea, creo que después lo voy a hacer inevitablemente. Yo cantaba, antes cantaba tipo así, ponerle, no sé, cosas como todo chiquitito, todo finito, todo... Te lo intento imitar, digo, ¿no? Dale, a ver. Eh, para, vamos. Well, well, you don't know me, you bet I felt it, I tried to beat you up, it's just a heart that I'm melting, I fired right to the cracks, and I'm trying to get back. Así cantaba. Claro, claro. Hace todo chiquitito, sin una nada, totalmente desconectado de lo que estaba haciendo, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Eh, bueno, no sé, y que ahora si le doy a cantarla, canto como completamente distinto. O por lo menos, no sé, yo la siento que la canto distinto. Totalmente. Y eso tiene que ver con todo, ¿no? Tiene que ver con la vida, con lo que, con, o sea, no solamente con la voz, con la técnica. No, 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 tiene que ver con la vida misma. Yo soy, yo, eh, siempre que tengo este debate, yo, como mi faceta musical es una faceta que hoy en día está más pausada, si querés, o más, eh, no sé, si, como hoy no estoy conectando tanto con hacer mi música como antes, pero siempre me consideré mucho mejor intérprete que cantante, en términos de que cuando yo conecto con un tema y con lo que ese tema está diciendo, eh, me siento con la capacidad de transmitirle todo eso que yo estoy sintiendo con esa canción a otra persona. De ahí a ser un buen cantante, si querés, en términos técnicos, siento que hay distancias enormes. Pero son horas, ¿no? Pero además también a lo que voy tampoco es la búsqueda, digo, muchas veces, en mí, por lo menos, digo. Pero te digo, son horas, en realidad. Son horas de pasarte millones de horas cantando y descubriendo y rompiendo, eh, como, claro. No son horas, no son días, ya se van así, no... Abante el Feli. Abante el Feli, gran. Te voy a tocar acá. Ah, mira. Tenía la cara del Feli y antes... Tipo el Duco con Easy A, tipo... Medio timpero. Eh... Eso, para mí igual es... Por más de que... Por eso, hay gente que igual no tiene por qué ser así que tiene interés de llegar a eso. Pero son millones de horas Ahí Yendo a otras cosas A otros límites Yo hace cuántos años Empecé a cantar de los 13 Todavía sigo descubriendo Lugares y maneras Este año Fue brutal lo que cambié cantando Fue brutal amigo Tremendo Y nada Pero no puedo hacer el salto de un momento para otro Es como la vida misma Todo un proceso que te va llevando Que un día haces una cosita Después te da cuenta que esa cosa no te sirve Pero te llevó a hacer otra cosa Y así, así, así Hasta que un día de pronto estás cantando Capaz lo que quieras en sí De la manera que vos la haces Pero con la libertad de poder hacerlo Como vos lo harías Porque para mí ahí está la data Cuando vos querés poner un cover de una canción Y lo querés hacer medio igual que como querés hacer la canción Va a estar medio hasta las pelotas A menos que justo tu manera de decir coincida exactamente con esa persona Y que bueno, que más o menos te funcione Pero si no, probablemente lo tenías que llevar más a como vos lo interpretarías Para que te salga realmente Como vos Sustancialmente que cierre ¿Me entendés? La versión La manera Porque ahí está la data ¿Viste? Como La versión La versión Gracias.